Si quieres aprender a hacer unas lindas mesas minimalistas de noche, te invito a ver este video. Hola mi amigo de Hector de la Carpintería, aquí estás nuevamente en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, con tu amigo Domingo Freire. Y hoy te voy a enseñar a hacer unas lindas mesas de noche minimalistas con melamina de 15 milímetros de espesor, que estoy seguro que te van a gustar porque vas a aprender muchas cosas que a veces no ves en todos los proyectos, entre las cuales seguro te van a interesar aprender a colocar los tornillos de manera tradicional, pero también utilizar unas perforaciones inclinadas para sujetar desde atrás nuestras mesas y que no se vea ningún tornillo. Y también te voy a enseñar un pequeño intro, una pequeña introducción de cómo colocar tarugos de madera para lograr que no se vea ningún tornillo en el acabado de los muebles de melamina. En este canal puedes encontrar muchos videos con los que podrás aprender muchos proyectos de carpintería con diferentes variantes y es totalmente gratuito, pero tengo que agradecer a las personas que hacen que este canal se mantenga y crece cada día más, que son las personas que tienen su membresía en patreon.com slash domingofreire. y de una vez les quiero adelantar una de las mejoras que les voy a ofrecer este mes en lo que es el Patreon o las membresías de nivel 2 y 3 y resulta que este proyecto lo vamos a hacer como una caja cuadrada con una apertura en la parte frontal pero para todas las personas que tienen su membresía 2 y 3 en Patreon les voy a dar los planos y el archivo 3D para que puedas manipularlo si quieres cambiar las medidas y además te voy a dar el adicional de darte este mueble con una gavetita frontal por si tú quieres añadirle esta pequeña característica a este lindo mueble para las dos mesas que voy a hacer estoy utilizando melamina de 15 milímetros de grosor de 1.5 centímetros de espesor esto es muy importante que lo sepamos porque es una melamina que al ser un poquito más delgada que la que utilizamos en muchos proyectos requiere una especial atención para evitar que traspasemos el material o que lo dañemos mientras estemos ensamblando y hoy les voy a enseñar a utilizar 3 maneras de ensamblar la melamina ¿por qué? ¿por qué hago esto? porque quiero que además de quedar seguro mi mueble que no se vean los tornillos desde la parte externa del mismo dentro de lo posible para ello voy a utilizar unos tornillos autoenroscantes de estos que puedes ver por acá que tienen la puntita muy afilada para que entren fácil en el MDF melamínico y son de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada eso quiere decir que 1 y 1 octavo de pulgada es el largo de nuestro tornillo el 6 acuérdate que se refiere al grosor del mismo y con esto vamos a evitar que traspasemos el mueble cuando estemos utilizando la colocación utilizando esta plantilla que puedes ver por acá que es la plantilla de inserción de tornillos inclinados también vamos a utilizar los tornillos colocados de manera tradicional y además te voy a enseñar a colocar la parte superior de nuestras mesitas para que no se vea ningún tornillo por ningún lado utilizaré unos tarugos de madera de 3 centímetros de largo y de 8 milímetros de diámetro para ello estoy utilizando unas brocas como las que puedes ver aquí que son unas brocas para madera y tienen unos topecitos metálicos que me ayudarán a no perforar demasiado para poder instalar correctamente los tarugos sin duda alguna la melamina es el gran aliado de los carpinteros que hoy día fabricamos muebles para casas y oficinas y de hecho en cualquier país del mundo podrás lograr que lleves las medidas de las piezas que necesitas para tu mueble y sabiendo el grosor que vas a utilizar para fabricar el mismo vas a poder llevar las diferentes medidas a tu aserradero de confianza y te van a entregar las piezas cortadas perfectamente y además con la colocación del canto de pvc en los bordes que lo requieran de hecho si estás en caracas aprovecho de una vez para recomendarte a mi aserradero favorito que es eco placa 3000 en la descripción te dejo como llegar hacia ellos y seguramente te van a dar el servicio excelente que siempre me han brindado a mi desde hace años con un excelente acabado tanto en el corte como en la colocación de cantos de pvc por cierto para esto estoy utilizando cantos de pvc de los delgados del que de 0.4 milímetros de grosor eso es muy importante porque eso puede variar un poquito las medidas de lo que estamos haciendo así que es bueno que lo sepas desde ya además te quiero contar que yo tenía esta pieza o mejor dicho una pieza de este material en mi taller y decidí cortarlas de la manera tradicional como hice esto pues me ayude con mi cierre caladora como ya te enseñaba en otros vídeos después de haber dibujado todas las piezas y la fui cortando dejando un margen de aproximadamente 4 a 5 milímetros en lo que es la línea del dibujo porque dice esto porque sabe que la melamina requiere un acabado que no tenga ninguna mordedura y yo prefiero utilizar un trompo o una fresadora o una tupia como la llaman en muchos países para dar un acabado perfecto en el corte después de eso puedes colocar manualmente el canto del pvc de 0.4 milímetros de grosor en venezuela es un poquito difícil conseguir el que se encuentra en algunos países que simplemente lo pegas con una plancha pero aquí yo lo decidí colocar utilizando el tradicional método de aplicar pega amarilla aquí puedes ver de cerca la herramienta que utilizamos para rematar los cantos de pvc cuando los colocamos manualmente aquí te muestro una que está nuevecita de paquete y por acá puedes ver la que utilice en este proyecto que me permitió colocar el canto de pvc y cuando tenemos el excedente de un lado y otro con simplemente pasar de lado a lado nuestra herramienta removemos el excedente de ambos lados del canto y queda lista nuestra pieza para armar así que sin hablar mucho más de esto vamos de una vez a ver la tabla de medidas para comenzar vamos a tomar la pieza posterior de nuestra mesa de noche una pieza como esta que no tiene canto de pvc en ningún lado porque porque ella va a ser abrazada por las dos piezas laterales la pieza inferior y el tope o la pieza superior de tal manera que vamos a colocar unos tornillos inclinados desde la parte de atrás de la pieza para que no se nos vean en la parte frontal para ello nos vamos a ayudar con la plantilla o la herramienta adecuada para ello que por aquí te dejo un link interesante para que puedas ver cómo funciona este tipo de herramientas y encontrarás la misma que yo utilizo la maestra pero también te muestro otra opción que me ha sido muy útil y la idea es que puedas tener varias opciones hasta que encuentres la adecuada para ti vamos a tomar nuestra pieza vamos a colocar por acá nuestra piecita alineada con nuestro banco de trabajo para poder prensarla y aquí vamos a colocar nuestra plantilla a unos 5 centímetros del borde yo te recomiendo eso no es un estándar pero a mí me ha funcionado muy bien esta medida así que evito tener un tornillo demasiado en el borde de mi material prensó utilizando un sargento o la prensa de mi preferencia y voy a ingresar por aquí la broca a la cual ya le he colocado un tope ajustado al tornillo que voy a utilizar para el ensamblado para lograr la perforación inclinada no 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 Esta es nuestra pieza posterior de la mesita de noche y esto es la parte de atrás, por eso tiene estas perforaciones que nos permitirán unir todas las piezas sin que se dan tornillos desde la parte externa. Vamos a voltear esta pieza y vamos a tomar en cuenta cuál es la parte de arriba, la de abajo y los lados para ubicar tres perforaciones que nos servirán para instalarlo en nuestra pared. Lo vamos a hacer ahora porque es mucho más cómodo hacerlo con la pieza suelta que cuando esté armada nuestra mesita de noche. Para ello, ¿qué hice? Voy a ubicar tres puntos y lo hice de la siguiente forma. Acerco mi escuadra y a unos 6 centímetros de este borde y 6 centímetros de la parte superior voy a hacer una marquita con lápiz y voy a utilizar una broca para perforar mi melamina. En la parte de abajo lo que hice fue ubicar la mitad de mi pieza e igualmente a 6 centímetros de altura hice esta marca para lo que sería el tornillo inferior. Fíjate que estoy haciendo un triángulo, eran dos tornillos en la parte de arriba y uno en la parte media inferior de esta pieza. Lo primero que vamos a unir es la pieza posterior a la pieza inferior. Acércate por acá para que veas cómo inmovilicé estas piezas. Utilicé dos prensas para sujetar firmemente la pieza de mi melamina a mi mesón de trabajo para evitar que se me mueva mientras estoy colocando los tornillos inclinados por acá. Y además estoy asegurándome que las piezas estén al ras por acá inmovilizando con unas prensas de marquetería, unas prensas a 90 grados. Recuerda que estamos utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada para no traspasar el material. Para colocar las piezas laterales nos vamos a ayudar con el sistema de sujeción que utilizamos para agarrar la pieza inferior. Quiere decir tornillos inclinados colocados en la parte de atrás de nuestra pieza. Y yo voy además a unir nuestra pieza lateral a la pieza inferior colocando un tornillo de forma tradicional desde aquí afuera. ¿Por qué hago esto? Pues simplemente porque mis mesitas dan contra una pared y no voy a tener visual del tornillo. Así que me da igual hacerlo de esta manera. Pero si tú quieres ensamblarlos con tarugos como te voy a enseñar a colocar luego el tope puedes hacerlo perfectamente. Vamos a tomar estas piezas, las cortamos por acá y voy a ir movilizando acá y acá con mis prensas a 90 grados. Una vez que sujetemos con nuestras dos prensas vamos a voltear nuestra mesita colocándola de tal manera que podamos unir la parte lateral con la pieza posterior a la que le hicimos las perforaciones inclinadas. Con solo dos tornillos será suficiente para que quede bien firme. Ahora volteamos nuestra pieza y vamos a unir esta con esta. Y para ello voy a utilizar un tornillo de 6 por 1 en octavo colocándolo desde la pieza lateral hacia la unión con la pieza inferior. Para ello, o mejor dicho, para que no se note o quede bien empotradita la cabeza de mi tornillo estoy utilizando una broca avellanadora aproximadamente a unos 5 o 6 centímetros desde lo que sería la parte del frente hacia adentro. Y recordando que mi material tiene 15 milímetros de espesor, por lo tanto a unos 7.5 milímetros voy a colocar mi broca e ingresar para lograr un avellanado perfecto en mi pieza lateral. Así tengo este pequeño conito que me va a permitir colocar mi tornillo y que quede perfectamente empotrado en la melamina. Vas a repetir el procedimiento para colocar el otro lateral. Una vez unidos todas estas piezas, lo que nos faltaría es colocar la parte superior. Es la que vamos a unir utilizando tarugos o tubillones de madera. Yo voy a utilizar unos tarugos como estos que puedes ver por acá que son de 3 centímetros de largo y de 8 milímetros de diámetro. Esos tarugos son los más utilizados y yo los utilizo tanto con melamina de 15 milímetros como la de 18. Pero es muy importante que recordemos que este es de 15 milímetros porque eso es lo que va a definir cómo vamos a hacer todas las perforaciones. Y lo primero que tenemos que ver es que nuestra pieza superior coincida perfectamente donde la vamos a colocar. ¿Qué quiere decir coincidir perfectamente? Que una vez que hayamos hecho todas las uniones, verifiquemos si verdaderamente están al ras, tanto en los lados como en la parte posterior. Porque así vamos a tomar las medidas para colocar los tarugos en la parte superior o en la tapa superior de nuestro mueble. Y que van a unir con los laterales de nuestra mesita de noche. Vamos a tomar en cuenta una medida de 5 centímetros desde lo que es la parte delantera hacia adentro y la parte trasera hacia adentro. Ahí vamos a hacer unas perforaciones con una broca para madera de 8 milímetros de diámetro. Que esta le coloque este topecito. ¿Qué para qué lo estoy colocando así? Porque voy a utilizarlo para perforar en la tapa superior. Y fíjate que está siendo colocado de tal manera que no llegue a perforar nunca mi melamina de 15 milímetros. Ese es el truco para esto. Estar muy pendientes de esos pequeños detalles. Considerando nuestra pieza lateral, vamos a tomar la parte del frente y a 5 centímetros vamos a hacer una marquita. Igualmente vamos a tomar la parte posterior hacia adentro y vamos a hacer otra marquita a 5 centímetros. Y ahora vamos a buscar la mitad del espesor. La mitad del espesor de este material, que son 15 milímetros, sería 7.5 milímetros. Por lo tanto, ahí haríamos una marca que nos indique dónde ingresar con nuestra broca. Hacemos esta crucecita que puedes ver acá, que está en el medio de nuestra melamina y a 5 centímetros del borde. Hacemos lo mismo, en la parte de atrás buscamos nuevamente los 7.5 milímetros, que es el medio de nuestro material y hacemos una crucecita para poder ingresar nuestra broca. Repetimos el mismo procedimiento en el otro lateral. Vamos por acá, buscamos nuevamente 5 centímetros y por este lado 5 centímetros. Y volvemos a buscar la parte media. A ver, por acá, que esta escuadra la he usado tanto que de verdad por todos lados tienen sus melladuras. Entonces tengo que buscar a veces dónde está la mejor visual, sobre todo cuando quiero ser preciso, como es el caso de la colocación de tarugos, que nos exige mucha precisión. No le tengan miedo, pero sí, es verdad que tenemos que ser muy precisos para que queden perfectamente instalados y nos permita un buen ensamblado. Una vez que tenemos estas dos piezas, vamos a hacer la medición que necesitamos en la pieza que sería la que colocaremos en la parte de arriba. Fíjate que esta es la parte que va hacia adentro. Esto lo vamos a voltear, ¿ok? Entonces vamos a tomar lo que consideraríamos el frente y hacia adentro nos vamos a venir 5 centímetros, igual que hicimos con los laterales. Ahí vamos a hacer una marquita, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla delgadita. Y luego vamos a tomar en cuenta el que vamos a medir los 7.5 milímetros que serían los que nos permitirían colocar desde aquí hacia adentro y que quede al ras nuestra pieza instalada. O sea que buscamos los 7.5 y ahí haríamos nuestra perforación. Hacemos lo mismo con todos los lados, o mejor dicho, con el lado derecho e izquierdo de nuestra pieza. Vamos ahora a perforar con nuestra broca de 8 milímetros en la marquita que hicimos. Vamos a tomar nuestra cola blanca y vamos a colocar una gotica de cola blanca en la perforación. Y vamos a ingresar los tarugos o tubillones. Si los puedes meter a mano, perfecto. Pero si no, si ves que no entra completo, este entra completo. Te puedes ayudar con un martillito, con mucho cuidado, para no romper nada. Pero normalmente entran muy fácil a mano. Una vez que los hayamos colocado, podrás ver cuánto sobresale. Que es más o menos la perforación que tienes que lograr cuando ingreses en los laterales. Limpiamos por acá los excesos de pega para evitar que la pega se endurezca y cree un volumen que no nos permita pegar correctamente en nuestro mueble. Ahora vamos a tomar las piezas laterales en las que hicimos las marcas. Y yo tengo colocado un poquito más arriba el tope de metal. Porque realmente es muy fácil guiarme. Porque es evidente la perforación o la profundidad que puedo alcanzar. Me paro bien en la crucecita y hago la perforación lo más perpendicular que pueda. ¿Ok? Es muy importante que seamos cuidadosos porque este material es de 15 milímetros. Y pues lo que tenemos es que evitar movernos así, ¿no? Pero no es nada complicado, simplemente hay que ser cuidadosos. Colocaremos un hilo de cola blanca todo alrededor, o mejor dicho, en la parte donde van a unir nuestras piezas. Recordemos que donde une el taruguito podemos poner un poquitín más de cola blanca. Igualmente, al unir nuestras piezas, si vemos que allí esto se ve chorreo por algún ladito, lo limpiamos inmediatamente con un pañito húmedo y quedará perfecto. No sucede nada porque la cola blanca es muy fácil de limpiar cuando está húmeda todavía. Y con simplemente un paño húmedo saldrá. Una vez que colocamos ese hilito de cola, podemos hacer un movimentico como dando vueltas alrededor en la perforación para que agarre algo de cola en los laterales del tarugo y procedemos a estirar un poquito la cola blanca para que no quede tan gruesa, ¿verdad? Y que esto va a evitar que se nos chorree, eso es muy importante. La estiramos un poquito y colocaremos la pieza a la que ya le instalamos los tarugos de madera. La pieza a la que ya le instalamos los tarugos de madera. Para esta operación utilizarás un mazo de goma porque si no se detendrá tu melamina. Una vez colocados nuestros tarugos, solo nos falta unir estos dos tornillos para lograr una firme sujeción de nuestra pieza. Vamos por acá. Y el segundo tornillito. Repite el proceso para hacer las mesitas que desees, pero acompáñame que vamos a hacer rapidito la instalación. Ya estamos en la habitación en la que vamos a instalar nuestras dos mesas de noche. Una la colocaremos a un lado y la otra al otro lado de nuestro copete, que es del mismo color de la melamina que utilizamos para fabricar nuestras mesitas. ¿Y cómo las vamos a instalar? Pues facilito, vamos a determinar la altura que más nos guste y con la ayuda de tres tornillos autoenroscantes, haremos la instalación previa en la pared de tres tacos plásticos y sujetaremos firmemente nuestras mesitas. Ahora tenemos que lograr las tres marcas de las perforaciones que tenemos en la parte posterior de nuestra mesita para ubicarlas en nuestra pared. Aquí están y te voy a decir cómo lo hice. Pues primero que todo, tomé la altura que a mí más me gustó para colocar mi mesa de noche. Ahí, tomando mi flexómetro, marqué la altura que me pareció conveniente y marqué otro punto con la misma altura a un lado. Así debo estar cerca a lo que es el horizonte, a tener una línea verdaderamente horizontal. ¿Cómo lo voy a corroborar? Voy a tomar el nivel, lo voy a colocar sobre mi mesa y tomando en cuenta esas dos marcas, voy a corroborar que la burbujita en mi nivel esté centrada, lo que me indica que sí está correctamente hecha esa marca. Es decir, que mi mesa va a quedar horizontal. Además de eso, te recomiendo que no coloques tu mesa pegada al cabecero de la cama. Yo la estoy dejando separada unos 10 centímetros para que me quepa la manita cuando voy a colocar mi sábana esquinera. Eso es muy importante porque si no, vas a entorpecer mucho la labor de colocación de tus sábanas. Y no es la idea, ¿verdad? Así que ahora, una vez que hayas hecho esto, vas a tomar tu mesa, la colocas en las marcas y te vas a ayudar con un lápiz de grafito para hacer las tres marcas y luego proceder a perforar. ¡Gracias! 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 Y tener un buen margen para encontrar fácil nuestro taco en la pared! Si utilizamos un tornillo muy corto, va a ser muy difícil esta operación. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos tornillos. Aquí vamos a colocar el segundo tornillo, le damos un par de vueltas para que quede algo sujeto y colocando el tercero procedemos a apretarlo para que quede firmemente sujeto a nuestra mesa. Colocamos los tapas tornillos y repetimos el procedimiento para instalar la otra mesa. Y esto ha sido todo por el video de hoy, pero le vas a dar me gusta, comentar y compartir al video. Y no olvides suscribirte. Por lo pronto te dejo aquí un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video.